Pues estamos aquí en la segunda feria del vidrio aquí en Masanas. Somos Decovidrio nosotros, que es la entidad que en España se encarga del reciclaje de los envases de vidrio. Y bueno, es una entidad sin ánimo de lucro y se encarga de reciclar todo lo que toca en el contenedor verde. Que son envases, botellas... Sí. Bueno, nosotros estamos aquí, como bien ha dicho mi compañero, informando a la gente también de la importancia del reciclaje del vidrio, ya que es un material que tiene infinitas vidas y es muy importante que activemos el reciclaje para la economía circular también y que vuelva a retornar así a su ciclo de vida, ¿no? Y poder utilizarlo de infinitas vidas, de forma infinita, ya que tiene infinitas vidas. Y bueno, también recalcamos la importancia de lo que es el vidrio y lo que no es vidrio, porque muchas veces confundimos el vidrio con el cristal y tenemos que tener en cuenta que, bueno, por ejemplo, todo tipo de cristales, ya sean tazas, bueno, tazas serían cerámica, ¿no? Pero vasos... Una copa, un espejo, una ventana, todo esto se recicla por separado, hay que llevarlo a un punto limpio. Exacto. Los contenedores de vidrio únicamente hay que reciclar botellas y envases de vidrio. Muy bien. Y bueno, también pues eso, estamos aquí informando sobre los distintos puntos que tenemos, los colores también del reciclaje y los puntos que tenemos nosotros para el reciclaje del vidrio. Y bueno, estamos también haciendo un obsequio a las personas con una bolsita para que se lleven su bolsita y pueda ser más cómodo también llegar hasta los puntos donde se encuentran los contenedores de reciclaje. Y bueno, pues así, eso sería todo.